Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a la beta de Call of Duty Black Ops 4 Vamos a jugar con las caraches chicos, ya sabéis, se llama Rampak 17, te lo dan en el nivel 22, ya soy nivel 22 Ha sido bastante fuerte, así que bueno, estamos en este mapa, ya sabéis que es un fusil de asalto Y bueno, a cortas distancias obviamente te destrozan vivo, pero ya sabéis el porqué, básicamente Madre mía la cara que había ahí, ¿por qué había tanta gente por ahí? No entiendo yo Yo no sabía que había tanta gente por ahí Vale, bien, perfecto, me cargo otro más Muy bien, ya sabéis que este arma es buena, ¿vale? Es un pedazo de arma, es muy cheto, para mí creo que es una de las mejores armas que hay en este juego, sinceramente Voy a tirar el UAV porque me están tirando por mucha gente ahora aquí ¿Qué hay gente? No puede ser Ah, qué lástima, tío, bueno, hemos empezado bien Hemos empezado bien, ya sabéis que hay que usarla, este arma totalmente Es totalmente automática, es un fusil de asalto, pero tienes que jugarla en mapas largos, ¿vale? Las distancias largas, ya sabéis, siempre te tienes que enfrentar a ellos con distancias largas Porque si no te destrozan, sinceramente Y, hombre, no quiero que te destrozan, la verdad Yo te doy mi consejito del día para que nadie te destroce, por supuesto Vaya das que tiene ese hombre, por favor Vamos a curarnos un poco Porque me ha puesto bastante fino de la vida, vamos Yo no entiendo por qué, pero bueno, a las cosas de la vida, ¿no? Aquí no hay nadie Aquí tampoco Vamos a subir un momentito arriba que puede caer a gente Eh, no, ahí hay uno Efectivamente, dos Perfecto Vale, lo podemos esperar aquí un momentito Ese hombre que hacía ahí Sinceramente no sé qué hacía ahí, pero bueno Vale, vamos a agregar esta vaina Y ya sabéis que es un fusil de asalto, la verdad El cual me está gustando mucho Tiene muchísima potencia, la verdad Y te puede destrozar, ¿eh? Te puede destrozar muy fácil Así que, bueno, ahí, por ejemplo, me ha matado Porque, bueno, estaban cuando... Había jugado muy bien, yo no estaba protegido Pero él sí Ya sabéis, chicos, siempre el consejo del día Siempre tener un sitio para cubrirse el cuerpo Ya sea cuerpo, cabeza, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, ya no se ha cubierto nada Vamos a hacerle doble tap Doble tap, doble tap No me atravesa las palas Qué extraño No, puede ser Uf, chaval, me ha puesto fino ahí Me ha puesto muy fino Perfecto Lo mato yo Aquí hay uno que viene por mí Me va a matar Sí, obviamente Me va a matar, chavales Porque ese arma, ese subfusil que tiene Es un subfusil bastante bueno Para mí es el mejor subfusil que hay en el juego De momento en la beta, chavales Ya sabéis que es la beta, ¿vale? Que yo no... Yo estoy diciendo armas de la beta totalmente Y, bueno, pues es bastante fuerte Este que acabo de morir Porque acabo de pillar eso Así que, pues, bastante easy Bastante easy El cual va a ir a mejorarme esto Voy a subirme la vida Este hombre Este hombre con el lag, por favor ¿Alguien me lo explica? Pues nada Nadie me lo quiere explicar Pues ahí sigo jugando Sigo jugando Pero aquí ni nadie Esto es una zona de respawn El cual te lo tienes que tener Bastante, bastante cuidado Ya sabéis que te pueden venir todos Este hombre que está por aquí Y me voy corriendo de aquí Porque están apareciendo Todo por aquí, ¿vale? Tengo de especialista No quiero usarlo Porque a mí los especialistas La verdad que no me están gustando Para nada, sinceramente Ese es un nota No sé qué hacer aquí Compañero No sé por qué ¿Por qué no juegas, tío? Pero bueno A mí, sinceramente Me da igual Que no juegue La verdad Así me saco yo mis partiditas Y están campantes La verdad Voy a tirar esto Lugov Que así me dan puntitos Para sacarme la La racha y tal Aquí hay un pavo Esto no sé qué coño es Sinceramente Pero bueno Eso son pareces como minas O algo No tengo ni idea Sinceramente Sinceramente No tengo ni idea Así que bueno Estamos jugando con esta escaracha Ya sabéis La mejor arma para mí del juego Revienta muchísimo Y bueno Puedes hacerte bastante burrada Tengo partidas guardadas y tal Porque antes estaba jugando con ellas Y bueno Digo eso Increíble Ya sabéis A corta distancia No mata bueno Ya sabéis 19.4 que voy Esto está mal la verdad Podría ir mejor Sinceramente Como siempre Quédate chavales Tres tiritos La habéis visto Tres tiritos más o menos En la cabeza Estás muerto ¿Vale? Revienta muchísimo 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 Así que bueno Ya sabéis Usadla Que vais a poder Reventar a vuestros enemigos Fácil Fácilmente Sinceramente Así que bueno Vamos por aquí Aquí puede tener que haber Hay gente Siempre Tenerte algo de protección O algo Para que no te mates Ni nada Así que ya sabéis Importante Importante Este hombre No sabía Que estaba haciendo aquí La verdad Si te soy sincero No tengo ni idea De que estaba haciendo aquí Aquí hay uno Que acaba de saltar No sé por qué Ha saltado El momento Peor del mundo Pero bueno Ya cada uno Que salte donde quiera La verdad Esto es un De eso de alambre Y Ah Ya sabéis Chavales Ahí no sé Cómo coño No lo he matado Porque le he pegado Bastantes balas Yo más que él A no ser que tuviese Su fusil Con fuego rápido Si tiene su fusil Con fuego rápido Obviamente Él me gana a mí ¿Vale? Él me gana obviamente Porque bueno Pues tira El su fusil Tira más que Que el de este ¿Vale? Que el El fusil de asalto ¿Vale? Me voy a curar Ya sabéis Siempre curándose Perfecto Regregamos Sigamos para adelante Este vídeo chicos Lo vais a ver Seguramente lo vais a ver El sábado ¿Vale? Ya está ¿Vale? Un sábadito En vez de subir Deherspace Vais a ver Este juego Este gameplay ¿Vale? Espero que os guste Ah tío En serio Que has comido El tema de Os lo prometo El tema de las De las culatazos Y tal Tiene que estar muy tocado Para matarlo Tío Me da muchísimo coraje Pero muchísimo Y no sabéis cuánto Este hombre Me ha tirado una piedra Una piña ahora ¿Vale? Gua chaval ¿Quién me ha matado? Ah vale Que me ha venido por ahí Vale vale 25-7 No vale No me está mal Aunque a partida Aún queda Espero no estropear la partida Obviamente Porque ha empezado Francamente bien Y no me gustaría Perdarla Sinceramente Pero bueno Yo con matar a la gente Me conformo Para que veáis Este arma Para que veáis Cómo funciona Y tal Que es mi intención Sinceramente Mi intención Es que veáis el arma Para ir uno Se acabo de meter Ahí dentro Creo Ese es un Nota Ese es un hombre El que estaba por aquí Efectivamente Tío Efectivamente Pero ¿Qué hace? ¿Qué dices? ¿Qué dices chaval? ¿Cómo me ha matado? Hostia Flipas chaval Flipas Pero flipante Acojonante ¿Cómo he podido fallar Tantas falas tío? Hostia tío Madre mía Eso no me lo perdono Y a este lo mato rápido Así que Cosas de la vida Cosas que tienen los huecos Y tal Y bueno Cosas que tiene Calo Ruti En general Vale Ahí tiene que haber uno Ahí tienen Ahí están Todo el equipo entero Ahí está Todo el equipo entero Ahí está Estaba esperándole ¿Cómo se ha dado cuenta De que estaba ahí tío? A ver ¿Cómo se ha dado cuenta Tan rápido De que estaba yo ahí? Obviamente Lo que he hecho Es esperar Porque sabía que el respaldo Estaba ahí cerca Así que Bueno Pues Pero y punto Puede ser Porque a lo mejor Tenía el tema Del De este Del Ay me salta el nombre Del UVAV Puede ser Puede ser que tuviese UVAV y tal Bueno pues por eso Me ha reventado La verdad Que es normal Que me revienta tan rápido Si tienen UVAV Y saben donde estoy Es normal Para el doble Para mí Perfecto Ni tan mal Sinceramente Ni tan mal Esa doble Con la pistolita Ni tan mal Vale Hostia Que aquí viene gente Aquí viene gente ¿Quién muere? ¿Quién muere? Vale Te siguen tirando Te siguen tirando cosas Compañero Lo sabes ¿No? Si lo sabes Obviamente que lo sabes Mi UVAV se ha desaparecido Y tal Ah vale 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 Pues nada Victoria chicos 32-9 Esta partida Esta partida Chavales Estáis viendo Lo siento mucho Por subir esta partida El sábado La verdad Es que tenía ganas De que vieseis Este arma Chavales La carache De Call of Duty Blackoss 2 Por ejemplo Es esta ¿Vale? Ya sabéis Chavales Usadla Es muy buena Y le tengo puesto Ahora os voy a decir Los asesores que tengo puestos Pero vamos Los asesores que tengo puestos Son Es Balas De que atraviesen la pared Y empuñaduras Esos son los asesores que tengo Chicos Así que espero que os haya gustado Que voten el vídeo Comentarme lo que ha parecido Suscribirse Si es vuestro primer vídeo que veis Seguidme en las redes sociales Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Chicos Adiós